Francisco Longo probablemente sea una de las voces más autorizadas de España para hablar sobre la gobernanza y sobre los nuevos retos de la Administración Pública. Tiene una dilatada trayectoria, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Ha sido secretario general de SADE y director de su Instituto de Gobernanza y Dirección Pública, miembro del Comité de Expertos en Administraciones Públicas de Naciones Unidas. Ha sido consultor de organizaciones públicas españolas y organizaciones internacionales en el ámbito de la gobernanza. Redactor y ponente de la Carta Iberoamericana de la Función Pública y, en España, ha formado parte de Comités de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas. Es, además, autor de numerosas publicaciones sobre gobernanza, gestión pública y colaboración público-privada. Y, además, en el ámbito más práctico, en el ejercicio, fue gerente de los servicios centrales del Ayuntamiento de Barcelona y director ejecutivo del Centro Municipal de Operaciones de los Juegos Olímpicos de 1992. Por lo tanto, su intervención creo que nos puede suponer una contribución muy enriquecedora para nosotros, desde el punto de vista de los objetivos de este curso, que es aprender de experiencias en otros sitios. Cuando quieras. Muchas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a la Diputación de Ipúzcoa por invitarme a participar en este interesante curso de verano, dándome, además, la oportunidad de hacerlo formando parte de un elenco de ponentes de primer nivel. Bien, hablar después de Daniel Linerarity, lo digo por experiencia porque no es la primera vez que me pasa, es una jugada un tanto peligrosa porque uno se ve forzado a hablar, a ir recorriendo las diferentes especies arbóreas del ecosistema social, después de que él haya hecho un viaje en helicóptero y haya visto el conjunto de la selva amazónica y nos haya contado cómo se ve todo eso y, además, hacia dónde probablemente va a evolucionar. En todo caso, con la modestia de quien no dispone de ese helicóptero conceptual de Daniel, me gustaría decir alguna cosa sobre el tema que se me ha propuesto, que es cómo relacionar buena gobernanza y buena administración pública, para entendernos. Lo primero de todo sería ponernos de acuerdo sobre el concepto de gobernanza, que es un concepto un tanto elusivo a veces, tanto como este mando. Hablar de gobernanza supone hablar del proceso de decisión que afecta a aquellas cosas que nos incumben a todos. Por ejemplo, si pensáramos, sin ir más lejos, en una decisión que nos afecta a todos, como formar gobierno. Si yo les hubiera puesto este ejemplo hace un año, seguramente alguien diría que esto pasa muy de tarde en tarde y ahora resulta que se nos ha convertido en una decisión de la que hablamos prácticamente todos los días, sin parar. Bueno, pues formar gobierno depende de una serie de mecanismos, de una serie de arreglos institucionales que son los que hacen posible que esa decisión se adopte. Algunos de esos arreglos son formales, por ejemplo, las constituciones o las leyes, pero otros son informales, como por ejemplo, que exista o no una tradición de consenso en el sistema político. Y si nos fijamos en este ejemplo que poníamos de formar gobierno, los dos tipos de mecanismos están en juego y nos plantean algunos desajustes. Por ejemplo, seguramente con el tiempo en España tendríamos que dotarnos de un sistema que acortara los plazos para formar gobierno y fijara determinados mecanismos que impidieran el bloqueo al que hemos llegado. Esto, seguramente, como no nos había pasado, pues no lo sabíamos y resulta hasta cierto punto fácil de arreglar. Sin embargo, las instituciones no son solo mecanismos formales, son también mecanismos informales. Y hacer evolucionar la cultura política y social española hacia una cultura de consenso, de negociación, de transacción, supone actuar sobre las instituciones de una manera bastante más difícil y probablemente más lenta. ¿Por qué hablamos hoy de gobernanza? Hoy hablamos de gobernanza, que no deja de ser una palabra de uso relativamente reciente, no porque antes no existiera, sino porque la gobernanza, este tipo de mecanismos, se identificaban con la acción de gobierno. Y, en general, hablábamos de gobierno. Los sistemas de gobierno eran diferentes a los de ahora. ¿Por qué? Pues porque hablamos de tiempos en los que se atribuía solo al gobierno la legitimidad para la adopción de decisiones colectivas. Y hoy, en cambio, hablamos de procesos de legitimidad compartida, arriba, abajo, a los lados. En definitiva, hablamos de ese entorno, de ese contexto de gobierno indirecto que nos citaba Daniel hace un momento. Porque, además, la acción de gobierno se entendía básicamente como autosuficiente o casi autosuficiente. Es decir, los gobiernos podían actuar por sí mismos en innumerables casos. Y, como también nos recordaba Daniel, hoy la muletilla de los políticos es «Esto no puedo hacerlo». Y porque, además, los sistemas de toma de decisión eran predominantemente verticales y jerárquicos y hoy los gobiernos se ven obligados a actuar horizontalmente y en red. Esto es, básicamente, lo que está detrás del tránsito de la palabra gobierno a la palabra gobernanza. Ahora bien, hasta ahí lo que estamos haciendo es describir el concepto. Estamos diciendo qué es gobernanza, pero no estamos diciendo qué es buena gobernanza. ¿Qué hace bueno a un sistema de gobernanza? Probablemente podemos ilustrar algo sobre esta segunda pregunta recurriendo a tres visiones o tres aproximaciones a la gobernanza. Una primera sería identificar la buena gobernanza con más democracia. En definitiva, entender que hay buena gobernanza cuando los ciudadanos participan e influyen activamente y decisivamente en la adopción de decisiones colectivas. Y cuanto mayor sea el grado de inclusión y de presencia ciudadana, mejor será la gobernanza. Este es el sentido que da a la gobernanza la Carta Europea de la Gobernanza. Por ejemplo, por tanto, estamos ante un atributo sólido y reconocido de lo que podemos entender como buena gobernanza. Pero seguramente insuficiente, porque también hay quien defiende predominantemente la buena gobernanza como seguridad jurídica, es decir, como capacidad de los sistemas públicos para garantizar estabilidad y seguridad al conjunto de individuos y actores que operan y que concretamente en su traducción económica supone, dicen los economistas, una reducción de los costes de transacción que permite funcionar de manera más eficiente a los mercados. Marcos institucionales fiables que protegen los derechos y facilitan la acción de los mercados. Esta es la acepción de gobernanza, de buena gobernanza, que han manejado fundamentalmente algunos organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales. Y para redondear el concepto de buena gobernanza, podríamos recurrir a un tercer atributo. No bastaría con que la gobernanza fuera democrática y con que además nos garantizara el rule of law, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, sino que además tendríamos que hablar de una gobernanza efectiva. Es decir, de que el Estado está presente, es fuerte, es eficaz, posee lo que un colega mío y buen amigo, compañero durante algunos años en el Comité de Expertos de Naciones Unidas, Luis Aguilar, profesor mexicano, llama eficacia directiva del Estado, capacidad para imponer cosas. Este marco se relaciona con un marco de análisis que ha divulgado recientemente, en los últimos años, Francis Fukuyama, en una obra que se llama Los orígenes del orden político. Él considera que la solidez democrática de los países, que solo poseen ciertos países, ciertas democracias liberales, se nutre de estos ingredientes, precisamente, de democracia, de accountability democrática, es decir, de capacidad para rendir cuentas periódicamente ante los ciudadanos, de seguridad jurídica y de efectividad y presencia del Estado. Y en este sentido, dice, solo algunos países lo poseen. Hay algunos países que poseen solo algunos de estos elementos de gobernanza. Es decir, Afganistán posee hoy una apariencia, al menos de democracia, porque rinde cuentas electoralmente cada ciertos años, pero no tendría seguramente casi nada de los otros dos. O dice, Singapur sería un ejemplo de eficacia y de seguridad jurídica, pero estaría en niveles que los banqueros llamarían subestándar en lo que se refiere a la democracia real. Y Rusia tendría formalmente un sistema democrático, al menos electoralmente, y además eficaz en cuanto a capacidad de presencia del Estado, pero difícilmente podríamos decir que fuera un país que garantizara la seguridad jurídica plenamente. Por lo tanto, estamos hablando de un país con buena gobernanza desde estos tres ángulos. Es un país que ha hecho muchos deberes y muy importantes a lo largo del tiempo para dotarse de instituciones que garantizan razonablemente estos tres atributos, estas tres acepciones de gobernanza. Y llegados a este punto, es cuando podemos decir, bueno, ¿y qué pinta aquí la Administración Pública? ¿Hasta qué punto las instituciones públicas, las instituciones del sector público, son relevantes para todo esto? Pues bien, ocupa un papel, en mi opinión, no exclusivo, ni mucho menos, pero sí importante, porque creo que forma parte de este quinteto de instituciones básicas a través de los cuales se asegura que un país, un grupo humano, posee una gobernanza adecuada. El sistema político, toda la representación, su grado de inclusividad y confianza, los liderazgos, la capacidad de consenso, la existencia de jueces independientes y también de sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos y lo que es muy importante, la socialización del cumplimiento de las normas, el hecho de que las normas se respeten en una sociedad, que estaríamos hablando de instituciones informales, el marco económico, los derechos, reconocimiento de los derechos económicos básicos, la propiedad, el comercio, instituciones reguladoras adecuadas, mecanismos de concertación social, la sociedad civil, es decir, eso que los sociólogos han llamado capital social, participación de las organizaciones sociales. Probablemente, si algo ha distinguido históricamente a la sociedad vasca, es que ha sido una sociedad fuerte en capital social, en esos weak ties, lazos aparentemente débiles, pero que son los que acaban solidificando en las sociedades la noción de confianza que facilita los intercambios de todo tipo. Y la administración pública. La administración pública también está ahí. ¿Cómo podemos conseguir que la administración pública sea un contribuidor activo a la buena gobernanza de la colectividad? Podríamos verlo acudiendo a las reformas de la gestión pública, a las reformas que se han ido produciendo en la gestión pública y relacionándolas con esos tres atributos básicos de gobernanza que hemos visto antes. Si la pretensión es hacer la gobernanza más fiable, introducir mecanismos de seguridad jurídica más sólidos, pues entonces las reformas adoptan un sesgo garantista. Es decir, se proponen mejorar la calidad de la burocracia. No son reformas postburocráticas, no son reformas que van más allá de la burocracia clásica que definió e identificó Max Weber en su momento y que ha definido durante mucho tiempo el paradigma cultural dominante en la administración, pero pretende tener burocracias de buena calidad, capaces de garantizar fundamentalmente los derechos subjetivos de los ciudadanos. Si el acento se pone en la calidad democrática de la gobernanza, tendríamos diferentes reformas que podríamos llamar de servicio público, que lo que pretenden fundamentalmente es mejorar la interacción con la ciudadanía. Y, por lo tanto, estaríamos hablando de un sistema que no se propone garantizar, básicamente, derechos subjetivos individuales, sino eso que se llaman derechos colectivos, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, etcétera. Y pasar de garantías meramente formales a garantías, por tanto, sustantivas. Y, si el acento lo pusiéramos en la efectividad de la gobernanza, tendríamos reformas de las que adoptan un contenido, básicamente, gerencial y que lo que se proponen es lo que los anglosajones llaman value for money, incrementar el valor creado desde las instituciones públicas hacia la sociedad y, por lo tanto, disponer de aparatos administrativos más eficaces y más eficientes. Y cada una de esas orientaciones incorpora un elenco de prioridades y de líneas de actuación. Así ha sido hasta ahora. Algunos países han hecho reformas más sólidas y otros han evolucionado de manera mucho más inercial. Dejo a cada uno de ustedes opinar sobre cuál es la situación de España, de Euskadi, de Guipúzcoa o de su ciudad. En cualquier caso, estamos hablando, básicamente, del pasado y del presente. En algunos casos, las reformas se han orientado más en una dirección que en otra. En algunos casos, se ha hablado mucho de reformas, pero, de hecho, las reformas han sido, básicamente, epidérmicas. Probablemente, en España nunca se había hablado tanto de reforma de la administración pública, al menos en los últimos 25 años, como en los cuatro años que nos preceden, pero cuando uno ve los resultados de lo que se ha hecho bajo el acrónimo CORA, que es el que ha utilizado el gobierno central para hablar de reforma de la administración, pues uno ve que, efectivamente, el alcance ha sido bastante exiguo, bastante limitado. Ahora bien, creo que lo que hoy nos interesa es, fundamentalmente, hablar del futuro. Es decir, ¿a dónde están apuntando las tendencias de cambio que necesitamos tener en cuenta para pensar en clave de futuro en la administración en el sector público? Yo les voy a exponer mi punto de vista hablando de cuatro grandes tendencias de cambio que, desde mi punto de vista, inevitablemente van a afectar a la configuración y a los modos de hacer de las organizaciones del sector público en el futuro próximo. Las tendencias son estas. Problemas sociales crecientemente complejos y dificultosos, difuminación del poder, cambio tecnológico y una tendencia seguramente imparable hacia un incremento de la autonomía individual de las personas. De hecho, esta misma mañana, en las dos intervenciones, en la intervención de Darrell West y en la intervención de Daniel Inerarity, yo he oído hablar de una buena parte de estas cosas. Por lo tanto, no esperen ustedes demasiada originalidad y, en algún caso, seguramente alguna repetición. La primera, complejidad y dificultad de los problemas sociales. Yo he ilustrado en esta transparencia, simplemente algunos de los innumerables estudios que, en los últimos tres años, se han publicado sobre tendencias disruptivas, tendencias radicales de cambio a nivel mundial. Ahí arriba tienen ustedes, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre último por Naciones Unidas, que hablan, pues, de estas cosas. Hablan de desempleo, de desigualdad, de energía, de alimentación, de urbanización masiva, de clima, de envejecimiento, de riesgos globales. ¿A dónde nos lleva esto, desde el punto de vista de la administración? Bueno, hay un economista británico, porque se nacionalizó británico, Ernst Schumacher, que calificó los problemas colectivos en convergentes y divergentes. Decía, un problema convergente es aquel que, cuanta más inteligencia se pone para resolverlo, cuanta más expertos se reúnen para diagnosticar y proponer soluciones, mayor es el grado de, mayor es la concreción y el foco de la respuesta. Los problemas divergentes son los contrarios. Aquellos que, cuanta más inteligencia se reúne alrededor de él, más se dispersan las posibles soluciones. En un sentido parecido, un profesor de Harvard, de la Kennedy School de Harvard, de política pública, Ronald Heifetz, experto en liderazgo, habla de problemas técnicos y problemas adaptativos. Los problemas adaptativos son los que Schumacher llamaba divergentes. Son problemas para los cuales no simplemente encontramos visiones distintas, sino frecuentemente intereses distintos y, lo que es más importante todavía, sistemas de valores distintos detrás de las posiciones de cada uno. Pues bien, la noticia, quizá la mala noticia, es que prácticamente todos estos grandes problemas que afronta hoy la Administración son del tipo divergente y adaptativo. Son lo que los británicos han bautizado como wicked problems, que viene a ser algo así como problemas terribles, problemas malditos. Son esos problemas que se caracterizan por ser extremadamente resistentes, porque son inmunes a una acción unilateral o vertical jerárquica de los gobiernos y porque exigen interacciones complejas con otros actores. Ya he dicho, Daniel, que inevitablemente repetiría conceptos que han salido en tu exposición. De hecho, podríamos decir que son problemas que exceden de la capacidad de los mercados para resolverlos. Los mercados han demostrado su capacidad para resolver un sinfín de problemas complicados, pero cada vez más lo complejo está pasando al lado del Estado. Esta es la realidad en la que nos encontramos. Y afrontarlos exige, yo también creo que no tanto soberanía como poder, exige capacidad para ponerse a ello. Y la cuestión es que, y esta sería la segunda tendencia, el poder se difumina. Lo han escrito mucha gente. Yo he puesto aquí la cita solo de quien lo ha dicho seguramente de manera más enfática, que es Moisés Naim, en un libro de hace aproximadamente año y medio. Naim subraya eso, que el poder, al menos el poder formal, ya no es lo que era. Que ese poder que antes estaba atribuido a grandes organizaciones, a burocracias, tanto públicas como privadas, de gran tamaño y acostumbradas a poner en juego mecanismos de tipo jerárquico, es un poder que hoy afronta una multiplicidad de micropoderes que generan contrapesos y resistencias múltiples. En alguna medida, la capacidad de influencia del Estado está sometida a restricciones y contrapesos, como nunca había conocido con anterioridad. Y esto, evidentemente, está afectando al qué cosas se pueden hacer y está afectando, de manera evidente también, a cómo plantearnos hacer aquellas cosas que están a nuestro alcance. Los cambios que, desde mi punto de vista, derivan de todo ello son muy importantes. Una tercera gran tendencia de fondo, a la que ha aludido Darrell West esta misma mañana, es la tecnología. Este libro que traigo aquí, que es un libro de hace un par de años, de dos profesores del MIT de Boston, que se ha convertido en un clásico en muy poco tiempo, la segunda era de la máquina, lo que nos viene a decir es que en la segunda década de este siglo hemos entrado en un punto de inflexión en el cual la interacción cruzada entre una serie de tecnologías, inteligencia artificial, neurociencia, biomedicina, robótica, impresión tres dimensiones, grandes datos, nanotecnologías y otras, la interacción cruzada de estas tecnologías está produciendo un punto de inflexión que convierte el cambio en exponencial. Es decir, que estamos ante un escenario de aceleración de los cambios de magnitud desconocida con anterioridad. De hecho, se remontan a la máquina de vapor y concretamente a lo que supuso históricamente la revolución industrial para decir ahora estamos en un momento de inflexión similar al que supuso aquello. No lo hemos estado antes porque esa interacción cruzada no era todavía posible, pero hoy que lo es, estamos ante un escenario de saltos que nos produce auténtico vértigo. Esto tiene diferentes consecuencias. Produce enormes expectativas de avance tecnológico y de creación de riqueza en el mundo. También produce una enorme incertidumbre y, por lo tanto, nos condena a hacer cosas colectivamente en un entorno no solo complejo, sino también extremadamente incierto. Y, además, es un escenario que crea ganadores y perdedores. Lo destacaba Dar el West hablando de su repercusión sobre el empleo. Dicen, Bryn Wilson y McAfee, dicen algo muy contundente. Nunca hubo una época mejor para el éxito individual de las personas con una cualificación media-alta, especialmente vinculada al uso de las tecnologías. Pero nunca la ha habido peor en la historia de la humanidad para las personas que no alcanzan esa cualificación. Y eso es un problema social de primerísima magnitud. No solo traducible en términos de empleo, sino traducible en términos de supervivencia, en términos de cohesión social, en términos de inclusión, en términos del tipo de sociedades al que nos estamos encaminando. Y ese es uno de esos, forma parte de ese escenario problemático al cual los sistemas públicos de nuestro tiempo se encaminan. Y la cuarta tendencia es esa tendencia al incremento de la autonomía individual. Pues tiene que ver con eso que dice ahí, con procesos fundamentalmente de desintermediación, de desaparición de mediaciones necesarias para acceder a determinados productos o a determinados servicios o a determinadas actividades, de desmonetización, por lo tanto de impugnación de legitimidades de ciertas personas, de ciertas empresas, de ciertos actores económicos para hacer lo que hacían y aparición de nuevos medios de creación de valor. Este libro, que es relativamente reciente, de Parker y otros, que habla de la economía de la plataforma, de algún modo ejemplifica lo que está ocurriendo. El gráfico de la derecha es un gráfico en el que compara la población de ciertos países del mundo con la población de los usuarios de determinadas plataformas. O puede verse el país, entre comillas, más poderoso del mundo, más poblado del mundo, no sería ya China, sino Facebook y así muchos más. En definitiva, ¿cómo puede estar afectando esto a las administraciones públicas, al sector público? Pues, si está cambiando la manera de relacionarse con las personas de un médico, de un vendedor, de un banquero o de un profesor, lo que está haciendo es lo que West decía hace un momento, redefinir el puesto de trabajo, redefinir la tarea, redefinir los cometidos a través de los cuales las personas hemos ejercido nuestro trabajo hasta la fecha. Del mismo modo que las empresas incapaces de adaptar sus modelos de negocio a estos escenarios de desmonetización y desintermediación, Daniel decía lo que le decía un director de banco sobre los algoritmos que no entendía en estos productos derivados que generaba su departamento especializado, pero seguramente lo que más ocupa su atención es saber cómo hacer frente a lo que se ha dado en llamar fintech, a la aparición de mecanismos de gestión del ahorro absolutamente diferentes de lo que hemos conocido hasta ahora y cuál es el futuro que los modelos de negocio bancarios, aparentemente solidificados por décadas de generación de valor, cada uno que piense dónde ha ido ese valor que han creado, en parte a la sociedad y en parte seguramente a las propias empresas, pero lo cierto es que estamos ante un sector completamente en transformación y qué decir del audiovisual y qué decir de la automoción o qué decir del turismo o los viajes. Es decir, estamos en ese escenario, incluso estamos en ese escenario, aunque cueste que nos demos cuenta los que nos dedicamos al oficio de enseñar, porque cada vez más el acceso al conocimiento básico se nos está convirtiendo en commodity, se está desmonetizando y lo que hemos hecho históricamente, que es suministrar conocimiento básico a través del mecanismo de la clase magistral, pues simplemente se nos está yendo por el agujero del lavabo y no nos estamos dando cuenta suficientemente de lo que ese cambio va a suponer sobre las instituciones de educación superior. Curiosamente, se están dando cuenta mucho más en los sectores de educación básica y secundaria que lo que eso está trasladándose a las instituciones de educación superior. Pero esa sería otra batalla en la que algunos andamos y que sería objeto por sí misma de otra reflexión. La pregunta sería, bueno, y todo eso que está ocurriendo, que está alborotando de manera no conocida con anterioridad el panorama de nuestras empresas, de nuestros actores económicos, ¿no va a afectar a las organizaciones del sector público? Es cierto que el escenario de no competencia hace que la administración se haya visto a salvo de los procesos de lo que llamaríamos la amenaza schumpeteriana, de los procesos de destrucción creativa a través de los cuales se produce la innovación en los mercados. Es un poco, lo decía en un artículo reciente, como el viejo elefante que contempla desde lejos las luchas de los depredadores que no van con él. Pero, ¿hasta qué punto no estamos asistiendo a cambios que obligan a que ese elefante se plantee que hay tendencias de fondo en el ecosistema que le van a afectar, lo quiera o no lo quiera? En definitiva, ¿cómo impactan todas estas cosas en la administración pública? En parte va a depender de cuál consideremos que es el punto de partida, es decir, cuál sea nuestro diagnóstico sobre las instituciones públicas que tenemos y su capacidad para hacer frente a los problemas cotidianos. En este sentido, podríamos hablar de visiones más optimistas o más pesimistas. En la visión pesimista, podríamos hablar de este libro, también muy reciente, de dos periodistas de The Economist, The Fourth Revolution, que plantean abiertamente que las instituciones públicas que tenemos no están a la altura de los retos del futuro, tienen que cambiar. La buena noticia es que empiezan a detectar algunas tendencias de cambio significativas. Es un libro recomendable porque habla de cómo en diferentes países se han desarrollado experiencias innovadoras y lo hacen desde una posición nada favorable, nada estatalista, para entendernos, muy propia de lo que es la filosofía liberal de The Economist. En el lado optimista estaría este otro libro, que ha tenido un éxito indudable y que muchos de vosotros conocéis, es el estado emprendedor de Mariana Mazzucato, profesora en la Universidad de Sussex, que suele empezar sus intervenciones enseñando su iPhone y diciendo todo lo que veis aquí, es decir, los sistemas wireless, el GPS, las pantallas táctiles, el procesamiento de señal digital, los sistemas, el Siri, los sistemas de reconocimiento de voz, todo esto se inventó en laboratorios públicos. Nada de esto nació originalmente en laboratorios empresariales. Y a partir de aquí lo que se plantea es el estado ya ha innovado. El principal combate, que la profesora Mazzucato, el combate intelectual en el que se encuentra es cómo conseguir crear mecanismos que permitan el retorno de una parte del valor creado por la innovación pública hacia la sociedad y no hacia las empresas, porque lo que ocurre es que después de los estadios de la investigación básica y de los primeros escenarios de aplicabilidad, cuando la incertidumbre ya no es tanta como al principio y por lo tanto ya no es exigible la financiación paciente y tolerante al riesgo y a la incertidumbre que hay, es entonces cuando las empresas intervienen y desarrollan todo lo anterior y lo convierten en productos y servicios. La cuestión es esa inversión cuantiosísima que se ha hecho previamente por parte de la administración, por parte de los gobiernos, en temas como biomedicina o en internet, para entendernos, en la creación de internet, no por parte de ARPA, la mítica agencia Pentágono, etcétera, cómo una parte de eso puede volver a la sociedad. Hay algo en lo que coinciden estas dos visiones y es que no podrán mantenerse las estructuras administrativas actuales, estructuras administrativas uniformes, grandes, rígidas y gestionadas de manera burocrática. Y en los dos casos hablan de la necesidad de estructuras más ágiles y descentralizadas para conseguir todo esto. Estructuras que otro profesor de Harvard, experto en innovación, Clayton Christensen, hablando del sector público, ha llamado mutantes, los mutantes públicos, las nuevas estructuras más ágiles y más flexibles que serían necesarias. En definitiva, ¿cómo debe evolucionar el sector público? ¿Cómo debería evolucionar el sector público para afrontar el futuro? Yo se lo voy a dibujar muy rápidamente en lo que es mi opinión en ocho grandes rasgos. Creo que necesitamos un sector público mucho más diverso. Es decir, debemos, en el fondo no es que lo necesitemos, es que debemos reconocer que el sector público que tenemos es mucho más diverso de cómo lo estamos leyendo, de cómo lo estamos organizando y especialmente de cómo lo estamos regulando. Contiene una multiplicidad de mercados, de tecnologías, de profesiones, de culturas, que el paradigma burocrático de administración no es capaz de integrar y de metabolizar de manera efectiva. En segundo lugar, necesitamos un sector público más inteligente, más capaz de entender y manejar la complejidad, de superar lo que Daniel Inerarity ha llamado en alguno de sus libros el déficit cognitivo del Estado. La diferencia entre lo que el Estado sabe hoy y la magnitud de los problemas que afronta es inconmensurable y, además, crece. Por lo tanto, necesitamos incorporar inteligencia al Estado, una inteligencia que necesitamos ir a buscarla allí donde se produce y necesitamos disputarle inteligencia desde el sector público al sector privado y a los mercados y necesitamos remunerar la inteligencia adecuadamente. En definitiva, el sector público del futuro solo puede ser un ecosistema de organizaciones de conocimiento y eso obliga a cambios extraordinariamente importantes. Si pensamos que el sector público en España todavía es mayoritario en trabajo de cualificación media y media baja respecto de, es decir, solamente este hecho nos dice que no estamos preparados para afrontar lo que tenemos. Y el eje conductor debiera ser, utilizando una expresión que he utilizado en otras ocasiones, internalizar la inteligencia y externalizar el trámite, que en definitiva es ir en contra de lo que muchas veces están haciendo las organizaciones públicas, que se organizan fundamentalmente para producir y no para conseguir que las cosas ocurran, que es su papel fundamental desde mi punto de vista. Necesitamos un sector público más riguroso, que sea capaz de aprovechar la oportunidad que la gestión de grandes datos proporciona, que se base en evidencias. Si manejamos adecuadamente, como lo están intentando algunas empresas con éxito, toda esta información podemos apuntar a políticas públicas y a intervenciones públicas mucho más focalizadas, dar más en el centro de la diana de lo que habitualmente se está consiguiendo. Creo que por ahí pasan algunas de las evoluciones más relevantes del futuro de las administraciones. Necesitamos un sector público más conectado. Por lo tanto, la red es también en el sector público el espacio para un número creciente de interacciones y de transacciones públicas. Y por lo tanto, los avances en esta dirección creo que serán inevitables. Necesitamos un sector público más permeable, más abierto, más comunicativo, más transparente. Necesitamos un sector público abierto al escrutinio social. Esto no es fácil de manejar, pero lo que está claro es que, concretamente, en España, llevamos un retraso significativo a la hora de reformar estos mecanismos de interacción. Necesitamos un sector público innovador. Lo necesitamos porque, como decía antes, refiriéndome a Machucato, va a ser necesario mantener a ese financiador paciente que sea capaz de asegurar las bases para que las sociedades innoven. Nosotros tenemos un reto de innovación espectacular. Solo últimamente, estas últimas dos semanas, yo he oído hablar en el debate político español de este gran tema. Vemos, estos años se han recortado bastantes cosas, pero lo que más se ha recortado, lo que un mayor impacto negativo, desde mi punto de vista, puede haber tenido, son los recortes en I más D. Porque, además, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación y desarrollo, a diferencia de cuando hablamos de otros sectores de política pública, por ejemplo, si habláramos de educación, discutir sobre calidad de un sistema educativo, discutiendo cuál es el volumen de recursos que un país invierte y cuál invierte menos, tiene muy poco sentido. Porque la evidencia nos demuestra que cuando nos ponemos a evaluar resultados, sean los de PISA o los de PIAN, o sean los que sean, resulta que no hay una correlación estrecha entre el grado de inversión y el grado de retorno de esa inversión en forma de resultados. Pero donde sí lo hay, y hay evidencia más que notable, es en la inversión en I más D. Por eso, la Unión Europea está hablando de un objetivo del 3% del PIB. Nosotros estamos en menos de la mitad de ese objetivo. Y, además, con un sector privado que invierte menos en innovación que cualquier sector privado europeo. Bueno, pues este es un gran tema. La capacidad de contribución del Estado a la innovación. Necesitamos un sector público más estratégico. Como decía antes, hace muchísimos años en Estados Unidos, en la etapa de la primera administración Clinton, y pilotado por el vicepresidente Al Gore, se puso en marcha una iniciativa y se publicó un libro en el que había un eslogan que algunos han repetido desde entonces, steering, no drawing. Lo importante es quién lleva el timón, no quién rema. Y, en definitiva, necesitamos organizaciones públicas que lleven el timón, menos orientadas a producir y más orientadas a hacer que pasen las cosas que deben pasar. Y, por último, pero no lo menos importante, teniendo en cuenta, además, que este es un poco el contenido del curso, necesitamos un sector público más colaborativo. Por lo tanto, un sector público que haya aprendido que ya no posee el monopolio de los procesos de creación de valor público. El valor público ya no es atribuible estrictamente a la acción de los gobiernos. El valor público, entendiendo por tal la creación de lo que las sociedades necesitan y poseen, es obra de cada vez más de un conjunto de actores. Y el papel del sector público será crecientemente colaborar. ¿Colaborar cómo? Desde mi punto de vista, y con esto voy a terminar esta presentación, atendiendo a lo que son los tres papeles clásicos del Estado, si nos fijamos en su papel de regulador, del papel del Estado como ordenador de las acciones que se desarrollan en otros ámbitos de la sociedad, lo que necesitamos es un Estado que actúe como un garante imparcial, pero que al mismo tiempo lo haga de manera amistosa. En definitiva, que sea capaz de estar lo suficientemente lejos de los actores regulados como para garantizar la imparcialidad, pero al mismo tiempo que sea capaz de crear entornos que faciliten los procesos de creación de valor. Esto tiene que ver con retos de nuestro sistema público muy importantes. Por ejemplo, la primera parte tiene que ver con la existencia de autoridades reguladoras independientes y formadas con criterios profesionales, y no autoridades reguladoras formadas como receptáculos de políticos que vivieron tiempos de mayor gloria. Lo digo así porque verdaderamente abochorna ver cómo se están produciendo todavía en este país los nombramientos, en este país y en muchas comunidades autónomas del conjunto, los nombramientos de personas para este tipo de organismos. Y esto no solo es, digamos, estéticamente feo, es que además deteriora, como es lógico, la confianza en la estabilidad y la independencia de estos organismos. Pero, por otra parte, quiere decir que las regulaciones deben hacerse de forma que impulse y facilite procesos de creación de valor. Nosotros todavía en España estamos muy mal clasificados en la capacidad de las empresas para hacer negocios o para emprender, para crear simplemente empresas, y por lo tanto ahí hay un camino que recorrer muy importante. Si pensamos en el papel de promotor, es decir, el Estado que intenta conseguir que otros hagan cosas, ese gobierno indirecto, esa creación de metacondiciones que nos comentaba Daniel anteriormente, lo que necesitamos es un Estado que podríamos definir así, como un activador equitativo de capital social. Para eso es necesario un Estado que no se proponga sustituir a otros actores, sino que promueva y potencie las dinámicas de interacción. Un Estado que, además, los recursos que aplica a la actuación de otros actores los haga de forma transparente, equitativa, con evaluación, con rendición de cuentas, etc. Pensemos que, para los que son del sector público, los capítulos cuatro de los presupuestos son muy importantes, son muy importantes en dimensión. Lo que las administraciones hacen a través de la técnica de la subvención, del concierto, del apoyo, es muchísimo y irá en aumento. Por lo tanto, el cómo hagamos esa inversión de recursos en las actividades no directamente realizadas por el sector público, es una variable, desde mi punto de vista, muy importante. Y, como productor de cosas, cada vez más el Estado va a tener que ser un socio, no un productor exclusivo, sino un socio. Un socio exigente, pero al mismo tiempo un socio fiable de otros actores, de empresas, de organizaciones no lucrativas, con las cuales va a tener que conseguir finalidades de creación de valor público, finalidades de interés general. Ahora bien, la colaboración público-privada, que comentábamos antes, entre nosotros no tiene unos años demasiado buenos, últimamente, porque ha sido objeto de mala gestión, en algunos casos, y de ataques fuertemente ideologizados en otros. La colaboración público-privada ha llegado para quedarse. No hay manera de evitar, no hay manera de poner barreras o puertas al campo. La colaboración público-privada debe desarrollarse, pero para desarrollarse no en la forma de algunas historias de horror. Léanse autopistas radiales, léanse determinadas privatizaciones de la gestión en el sector salud, etc. Sino para hacerse bien, para evolucionar en el sentido de creación de valor y no de creación de horrores diversos, hay diferentes cosas que hay que conseguir. Por ejemplo, disponer de buenos mecanismos de contratación, de selección de socios, un liderazgo sólido, equilibrar los riesgos, que es un poco el problema fundamental, resolver distancias, gaps culturales, superar la politización. Pero todo esto lo podríamos resumir en una cuestión. Hay que fortalecer el lado público del binomio. No hay buena colaboración público-privada con un Estado débil, con una organización pública poco inteligente, poco capaz de encontrar su posición, de entender el negocio y de ser capaz de exigir sus condiciones. Curiosamente, creo que en estos momentos, y el trabajo que venimos haciendo desde mi institución en colaboración público-privada nos está poniendo de manifiesto esto cada vez más, si antes el socio privado buscaba un socio público lo más tonto posible, hoy ese, sí porque era la manera de hacer negocios, hoy ese socio tonto ya no le sirve, ya no le proporciona negocio. Hoy las empresas están pidiendo alguien con quien entenderse y con quien fijar mecanismos de colaboración equilibrados y a largo plazo. Y esto forma parte, desde mi punto de vista, de manera muy importante, de los escenarios de gobernanza colaborativa de futuro. Por lo tanto, fortalecer la buena gestión pública es también poner las bases para una buena colaboración público-privada. Viendo esta slide nos podemos preguntar ¿y todo esto realmente es gobernar? Bueno, seguramente es hacerlo de manera distinta a como se ha hecho anteriormente, pero de todas formas podemos consolarnos porque, de hecho, si hacemos caso a Daniel, a lo mejor gobernar, gobernar, pues tampoco hemos gobernado demasiado anteriormente. Así que, en todo caso, creo que estas son un poco las evoluciones a las que la cosa apunta. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos 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 Aplausos